Bienvenidos a Hairstyle España, el talent show de peluquería más exigente de la televisión. De este salón saldrá el próximo gran nombre de la peluquería de este país. Empieza los Juegos del Hambre. ¡Ay, que no llego! ¡Le he arrapado media cabeza! ¿Te vas a poner de peluquero? No, de peluquero no. Quiero llorar. El ganador de Hairstyle España es... ¡Gracias!